Música Bueno, muy buenos días, me encontramos aquí en la Casa de los Pulidos, en el Museo de Varinas con un proyecto muy bonito que es el Patrimonio Cultural en la preservación y pues para saber y conocer un poco más de lo que es nuestro patrimonio cultural bueno, gracias a TV Calle por la oportunidad que me brinda hoy en este día pues andamos haciendo un recorrido, estamos, vuelvo y repito, precisamente en la Casa de los Pulidos, en el Museo de Varinas y bueno, hablando un poco sobre la parte cultural, la preservación y bueno, conociendo un poquito más sobre el tema bueno, es todo por ahora Música